Mi papá se llama Ismael Lobo, Jaime. Un mes y medio hospitalizado en la S. Hospital Emilio Quintero Cañizares lleva al padre de Sandra Lobo, quien también se encuentra hace 16 días a la espera de una remisión con especialista, y su traslado no ha sido posible. A pesar de sus múltiples esfuerzos, la EPS Medimas aún no da respuesta. Hasta el momento no ha sido posible su traslado. Ya tengo tutela, ya estuve en la Supersalud, estuve en Cúcuta buscando al jefe departamental de salud, y todavía no me dan respuesta. Espero que me escuchen y las personas que puedan llevar este mensaje a Medimas, me puedan colaborar para que se haga pronta su remisión, porque su estado de salud en este momento está muy mal. Aunque en el hospital el trato ha sido considerado como bueno, por la edad del padre de Sandra, quien supera los 70 años de edad, requiere atención médica inmediata por parte de un especialista en cardiología, su condición empeora cada vez más. Como misión imposible. Así cataloga la situación y pide que se hagan valer los derechos de su padre y de todos los pacientes que se encuentran en la misma situación. Yo creo que debe haber alguien que haga valer los derechos de uno en Medimas, que sea un representante, sea en Ocaña, sea en Cúcuta, sea en Bogotá, pero la verdad la situación es muy difícil. Este es uno de muchos casos y situaciones por las cuales deben pasar los afiliados de esta y muchas EPS, las cuales tardan demasiado en dar una remisión, mientras que los pacientes se deterioran físicamente. Gracias.